Música 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 El tiempo trajo fuego, rendido de los años, fuimos el sol y el río, por defusión que mandó. Música Con un rito partida, una noche sin dos días, entre la viola y la gran, de la mar y por el día. Con un rito partida, una noche sin dos días, entre la viola y la gran, de la mar y por el día. Gracias.